Si una persona ha tenido calor, me dijo que sí. Y luego le preguntaba, ¿qué ha hecho cuando ha tenido calor? Y él me dice que ha hecho cuatro cosas. Número uno, quitarse la ropa y hacer calor. Número dos, tomar agua, bañarse y meter el ventilador fuera condicionado de aire. Y luego le preguntaba a esta persona, ¿usted cree que en diciembre va a ser esas cuatro cosas? No me dijo nada, pero le preguntó a la iglesia en esta mañana. Yo sé que usted ha tenido calor, se ha quitado, se ha quitado de ropa, se ha bañado, se ha hecho su vuelta y no nada. ¿Pero usted va a tener esas condiciones en el infierno? ¿No? Si me miran todos un favor, me miren a mí. Si usted no tiene esas condiciones en el infierno, pero usted se cree en el infierno, entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos la actitud? ¿Por qué no mejoramos nuestro camino? Si creyéramos en el infierno, cambiáramos la actitud. Si creyéramos en el infierno, es porque creemos en Dios. Y si estamos creyendo en Dios, en el infierno, entonces vamos a reconocer que hay algo que estamos haciendo y que nos lleva camino al infierno. Entonces tenemos que buscar ayuda y vamos a pedirse la actitud a Dios. Amén. Cuando tenemos estas condiciones, vamos a Dios y le pedimos ayuda, entonces se nos va a caer un velo. Y no va a venir entendimiento, no va a venir sabiduría, y las cosas las vamos a hacer agradables a Dios. ¿Qué es más hermoso para usted? ¿Que Dios le bendiga con cosas materiales? ¿O que usted se ha bendecido salir en medio de tribulaciones? ¿Vos que siente usted más gozo cuando Dios le da todas las cosas o cuando Dios lo liberta o lo saca de alguna situación? No hay comparación, hermano. No hay ninguna comparación a sentir el gozo de salir de una victoria a que Dios nos esté bendiciendo con cosas que le cuidamos. Amén. No hay comparación. Amén. Porque después de una tribulación, después de un ataque del diablo, en la cual usted ha salido del sedor, es algo muy hermoso que se puede sentir, hermano. Sí, sí, sí. Amén. A una palabra, a una palabra le dice a usted, le dice a usted, de que viene a mi tu lado el varón que soporta la tentación. El Señor. La hermana Cintia nos decía, ¿cuándo creemos es esta palabra? Sí, Señor. Sí, 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 sí. A mí aprendemos de tantas cosas. Aprendemos a sentarnos. Aprendemos a hablar. Dios nos cambia nuestro estilo de vida. Sí, de verdad, amén. Aprendemos cuando creemos en esta palabra. Amén. Si les sigo preguntando el iglesia, si ustedes tienen esta palabra, ya van a decir que sí. Y yo les diría en esta mañana, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud? ¿Por qué no cambiamos nuestras maneras de hablar, de sentarnos, de vestirnos? Sí, porque todo usted tiene una palabra. Sí, 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 sí. Dice la Escritura en el capítulo 19, si más no recuerdo, hermano, pero está en el libro de Apocalipsis. Y en otro texto bíblico nos dice allí que al que venciere, yo le dará la corona. Y esa corona a Jesucristo, que dio un ejemplo, le costó mucho. Sí, de verdad. A veces nos hemos quejado de muchas situaciones que nos pasan, pero cuando usted está viviendo en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le dice a usted más sufrió a Jesús de lo que está pasando. Amén. Y esa corona que la obtuvo Jesucristo, no fue una corona que la obtuvo solamente por ser el Hijo de Dios, porque yo no sé si usted es Hijo de Dios, pero yo soy Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad que existe una diferencia entre Jesucristo y mi persona? Que Jesús vino a esta tierra sin el pecado original. Pero para aquellos que quieran seguir siendo dominados por la carne, es que por eso es que nos pecó que los dioses, el Espíritu de la misericordia nos habla con la palabra de que Jesús no pecó, no porque solamente era amigo de Dios, es porque Él estaba convencido de lo que vino a hacer a esta tierra. y por qué Jesús nació con el corazón limpio, igual que Adán y Eva. Amén. Pero Adán y Eva no estaban convencidos de la orden que le dio a Jehová. Amén. Y si usted está convencido de las órdenes que están aquí, usted y yo no deberíamos de pecar. Amén. 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 Yo les pido a Dios en esta mañana que caiga un temor en el hielo. Amén. Y aunque caiga un poco de miedo, bastante miedo. El atalaya. El atalaya. Primero tenemos que ver quién es el atalaya. El atalaya es un muro alto o una torre. Es una torre. Y en esa torre está un sentinela o está el guardia. Y nos dice la Biblia, nos dice la palabra de Dios, de que todos hemos sido llamados para ser atalaya. Amén. Todos. Pero es verdad que tenemos que ir en el orden. Porque usted usted es atalaya, pero la congregación y la atalaya es el pastor. Amén. También. Usted es atalaya afuera. Amén. Usted debe saber que es atalaya dentro de la congregación. Usted es atalaya en su casa, con sus hijos. Amén. Usted es atalaya en el trabajo. porque en esta mañana el tema que Dios le pone a la iglesia es el siguiente, hermano. Los atalayas que Dios necesita. Amén. Amén. Y vamos a estar cantaditos hoy, hermano. ¿Cuánto crees en esta palabra? Amén. Amén. Dice en el capítulo 33. Voy a leer el número uno. Mi hermano, espero que no sea el mismo. Voy a levantar y leer el dos con convicción. Esa bendita palabra la leemos en mi nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Dino mi palabra desde Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla con los hijos de tu pueblo y dices, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra comale un hombre en su territorio y lo hiciere por atalaya. Otra mano. Y él quiere decir con espada sobre la tierra y tocar la paleta y avisarle al pueblo. Otra mano. Entonces, alguien escucha la trompeta pero no se va por atractivo y se llega a la espada y lo mata que él mismo será el culpado de su propia muerte. Hasta ahí termino yo y a tu hermana. Dice que se quiere que hay una palabra de él. Amén. Y en esta palabra tiene la iglesia. Amén. Y aquí en esta mañana para poder entender cuántos de se quiere hay. Amén. ¿Cuántos de se quiere hay? Amén. ¿Usted se quiere? Entonces la palabra de Jehová también va a quién? A mí. A mí. Y Dios le da una orden a la iglesia. Dios le da una orden a quién? A ese quien. Dios le da una orden al pastor. Dios le da una orden a los maestros de la escuela dominical. Amén. De los niños, de los adultos, de los jóvenes. Amén. ¿Y cuál es la orden que Jehová le dice? Habla a los hijos de tu pueblo y dile cuando trajera una espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y le pusiera por Atalaya y él viene a venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisara al pueblo cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se percibiera y viniendo la espada lo hiriera su sangre será sobre su cabeza. Hermanos, torna con su alma. Amén. Sálvese. Hermanos, sálvese. Ábrele a tu esposa. Ábrele a tu esposa. Ábrele con amor. Ábrele a tu esposa. Ábrele a tus hijos. Ábrele a tu madre que tiene todavía. Ábrele a sus compadres. Ábrele a su vecino. Ábrele a todos los hijos que Dios le permite tener en frente. Sí, sí, sí. ¿Me entienden? Amén. Usted debe de tocar la trompeta. Sí, Y si usted cree en esta palabra que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Se está tocando la séptima trompeta. Sí, esa trompeta tiene un sonido muy particular. Ese sonido es tan fuerte que además nos dice que no va a haber otra trompeta más. Sí, Y aquellos que entienden esta palabra de esta mañana, Sí, señor. El pastor que lo comprende va a tocar la trompeta. Sí, señor. Va a hablar de las verdades. Amén. El sonido es tan alto de las verdades que muchos no van a querer no van a querer se van a tapar los oídos. Amén. Y en esta mañana el Espíritu Dios le dice a usted y le pregunta cuántas veces usted se ha tapado los oídos espirituales. Sí, señor. Gracias. Si usted se ha tapado los oídos espirituales, reconoce en esta mañana entonces que esa es la causa, esa es la razón por tener una doble vida. Amén. Por tener una doble vida. Porque uno es el Señor Amén. Y uno es el Espíritu de Dios. Amén. Dios no tiene tantos espíritus aunque sea el Señor de los espíritus. Amén. Pero tenemos que dar en este tiempo un buen testimonio. Amén. En este tiempo tenemos que ser una iglesia en la cual le dejemos a Cristo Jesús. Amén. Es en este tiempo en que tenemos que levantarnos como verdaderos pastores. Es en este tiempo en que tenemos que levantarnos como verdaderos padres de Dios. Sí, señor. Ayúdame, Padre. En este tiempo es donde tenemos que levantarnos como una familia en donde sea Cristo, el centro de los hogares. Amén. 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 Porque usted es a cada año. Sí, señor. Y si usted habla a sus hijos y sus hijos no hacen caso se van de este mundo pero usted tiene limpias sus manos. Amén. Ah, yo voy a esperar que mi hijo tenga 5, 0, 7 años. Ahora debe hablar. Amén. La Biblia no está especificando edad. La Biblia dice instruye al niño su camino. Amén. Amén. Así es, señor. Su palabra. Amén. Señor, usted está en nombre de Dios. Por eso el pastor que ama su alma. A aquellas personas que aman su alma es porque aman a Dios. Amén. Porque sabe que esa alma va a tener que dar cuenta a Dios. Sí, señor. Por eso el pastor tiene que decir la verdad a ustedes. Amén. Amén. Quiere que alguien de ustedes se vaya de este mundo y va a tener la presencia de Dios. Y a mí no me dijo nada el pastor. A mí nunca me enseñó eso. Yo no sabía de aquello. Así que si el pastor es de congregación Dios le va a dar victoria puede haber mil congregantes. Puede que este pastor le va a dar muchas congregaciones. Pero a mí me dicen la Biblia. que esto no me va a permitir llevar y irme al cielo. ¿No lo creen? A mí me dicen que con mis actos por no haber obedecido a la palabra es para ahorrar toda mi justicia. También. Sí, señor. Amén. Y yo tengo un ejemplo claro. Y el ejemplo claro que tengo es el de José. Por hacerle caso al pueblo no habló lo que Dios le había dicho que hablaba. Y no entró a la tierra prometido. Amén. Y a veces el pueblo de una congregación se pone molesto. Así es. A veces en la congregación nos cogemos enemigos. Bien. A veces la congregación ya no viene. Amén. pero tengo que hablar. Gracias, señora. Amén. No sé usted si lo cree pero yo si no creo. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. ¿Y cómo sabe ese pato? Porque yo estoy viviendo. Amén. ¿Cómo usted lo vive? ¿Pasó como usted lo vive? Quiere aprender real la palabra. ¿Qué es la palabra? Amén. Y vea cómo se está moviendo el tiempo. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió. Su sangre será sobre él más que él a persiguir en verdad su vida. Otra mano. Pero si el ataraño viene a venir a la espada y no tocar en la trompeta y el pueblo no se percibiere y le pierde la espada y quiere de él a alguno eso esté tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la trompeta. Amén. ¿En la trompeta es donde está? Está innovando. Sí. ¿Por qué muchas personas no tienen el poder aunque hable? Hijo, hija, mujer, esposa, esposo, cambia la actitud por ahí hablar pero no tiene la opción. Sí. Amén. Si me está entendiendo usted puede en esta manera decir yo sí que le hago a mi hijo yo sí que le doy ejemplo a mi hijo pero lo que no tiene la opción de Dios no tiene para nada. Amén. Yo no entiendo pastores cómo es eso es que Dios a usted y a mí nos sacó del fondo y nos lleva a una parte alta y quiénes son los que están en la parte alta aquellos que aman la verdad. Amén. Jehová dice en su palabra dice quiénes son los que me aman los que guardan mi mandamiento los que guardan mi mandamiento ahí están ¿en dónde? En la parte alta ellos son los que están viendo cómo están los tiempos y hay muchas en las congregaciones padres hijos a un pastore como había comentado en esta mañana con mi esposa pastores y la iglesia para Dios que Dios me cura para sangre de Cristo y que el Espíritu Santo me ayude a mantener siempre mi mirada en Cristo. Amén. ¿Cómo es posible que vemos tantos programas con tantas cosas y le dice mi esposa qué cosas que no entienden ellos? Y ella es una gran razón es que no ha recibido la verdad pero yo le digo pero si la Biblia que tienen ellos es la misma si me están mirando yo no sé si lo hacen ellos pero yo lo hago no sé hermano es que yo también he enseñado que yo amo a Dios y la intensidad con que ama a Dios quizás sea mejor que la de Daniel ¿sí me comprende? Porque la intensidad de la hermana Paola sea mejor que la mía pero aún en eso tengo que tener cuidado porque si mi intensidad es muy fuerte me va a llevar a dar un extremo ¿sí me comprende? entonces hermano yo no sé si ellos van a a pedir a Dios dirección para dar un servicio para mí es tanto temor que mi esposa me decía a mí me está frío ella que te lo detenía y me ha ido a otro poquito y te sigue no es fácil decirle a usted hermano que cambia la virtud no es fácil decirle a los padres que vienen que vienen por tus hijos ¿por qué? porque hay un espíritu en el ser humano que no quiere aceptar que no quiere obedecer pero a mí Dios me da tranquilidad de que esos corazones que no te llevo a obedecer que están están cautelizados con muchas cosas y no quieren aceptar la palabra no ven la realidad y no la ven porque no están arriba sino que están abajo y el pastor molesta con lo mismo claro es que no está arriba no se percibe el pastor es un loco para estar hablando el pastor está diciendo a Dios llame a lo más alto ¿para qué? él me puede llevar pero él no va a poner no va a poner en sus manos a una persona que alguien es pecado si me está entendido usted quiere hablar de la noción de Dios hermano cuela los caminos como debe ser venga Cristo y muestrele la pasión del primer amor otro versículo hermano cuando yo dijera limpio limpio de cierta morirá si tú no hablares para desigual el sentido de su camino mi tío morirá por su pecado pero en tu sangre yo lo demandaré de tus manos ¿quién significa limpio? limpio contrario ya que da que me ante a vos ya yo espero que la iglesia entienda y yo espero que mi familia entienda cuando yo le estoy hablando a mi hijo cuando yo le estoy hablando a mi hijo si me entiende a vos una conversación cuando le he hablado a Carlos ¿te está entendiendo? yo tengo que salvar mi alma ahora Dios le dice a usted no al pastor háblale a tu esposo háblale a tu esposa háblale a tus hijos pero quien tenemos que hablarle es con el amor de Dios no con esta carne ¿por qué no cambia? usted le tiene un cuidado no así nadie va a cambiar por eso yo le hablo usted puede hablar mucho de sus maridos y seguir siendo los mismos ¿y sabe por qué? porque no lo hacen bajo la unción del Espíritu Santo de Dios pueden hablarle mucho de sus hijos y si que los mismos van peor porque no lo hacen bajo la unción del Espíritu Santo de Dios tenemos que llenarnos primero para hablar de qué? de piedad porque Dios a través de Jesús nos habló con piedad nos habló con misericordia no se da cuenta que ese hijo o esa esposa o ese esposo el diablo lo tiene atrapado y usted estuvo atrapado un tiempo y si por haber estado atrapado usted estuvo herido pero el día que le atacó la mano en Jesús vino una mano con un guento especial de una mano samaritana que no estuvo viendo su vida pasada sino que solamente estuvo viendo su vida tormentada cree en mí yo te salvaré y ustedes creen yo y está aquí en esta mañana pero el diablo no tiene tiempo el diablo no pierde tiempo el diablo quiere destruir lo que Cristo lo hizo con su vida pero cuando usted no hace caso a las sugerencias del Espíritu se dio a extraer la palabra usted pierde todo y aunque esté aquí como cristiano usted está más camino para el infierno que camino para el cielo versículo 8 un hermano cuando yo dijera el infío el infío de cierto morirá no hablaré para que se guarde el infío de su camino el infío morirá por su pecado como si está le mandaré hermano ¿cómo tiene que hablarle al infío que esté en su casa? a un su esposo que está aquí a un su esposo que está aquí si usted está en lo alto usted se va a dar cuenta que no está caminando como Dios quiere si usted no le habla mi hijo mi amor venga acá vamos a conversar hoy día habló a Dios no lo nombren a la pastora Antonio Delgado nombrenlo a Dios es él que está hablando de usted porque me habla a mi hijo y habla de usted el amor y no se canse de hablar con amor si esa mujer o ese marido se mueve si usted no le llamó la atención la sangre se la va por usted también no se cuantos entienden en esta frase por favor no se veo dos tres nada más usted debe entender esta parte porque si no por usted está escuchando el mensaje los acarabios que Dios necesita este libro es muy parecido al libro de Apocalipsis porque para aquellos hermanos que lo han estado leyendo ven que hay un caro de fuego que tiene una cara que tiene cara de león que tiene cara de los paros y es mal utilizado primero aquellos que son sensacionalistas los de la ciencia ficción lo agarran allí para hablar de los ejes terrestres y toman como referencia el libro de ese tiempo los mormones se agarran del libro de Apocalipsis para decir que ahí está la profecía en donde le dicen que la iglesia de los mormones es la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos y por último los de la doctrina premilenio del premilenio de esta doctrina utiliza este libro de Ezequiel para decir que Cristo viene que es la verdad pero que Cristo viene antes que se cumpla el milenio que es mentira porque el milenio ya se cumplió y que viene a reinar por mil años que es mentira porque Cristo no viene a reinar por mil años Cristo vino a reinar y está aquí todavía desde hace dos mil años y se dan cuenta cómo hay equivocaciones y cómo usted debe de gloriar el nombre de Dios cuando nos enseñan estas verdades hermano al diablo no le gusta que siempre se esté tomando el tema de la obediencia ¿por qué? porque al diablo no le gusta la obediencia y si alguien en la congregación no dijo de esta pero en la otra congregación no está en obediencia ¿a quién le está haciendo caso? a la iglesia y no le sigo hablando en esta iglesia pero la vida me habla a mí ¿quién es nuestro padre? el diablo ¿por qué es nuestro padre el diablo? porque las cosas del diablo querés hacer y Dios le habla a esta iglesia en esta mañana hermano para que salga salga de allí porque un atalaya le está avisando que no está haciendo algo bien usted lo sabe yo no pero el Espíritu Dios me dice que se lo diga y usted debe ser responsable con lo que Dios le ha dado amén hermano por favor yo quiero pedirle por favor a Dios a caminar por favor a mí quiero ir con la bendición a través de tu palabra en caminar venimos a estar en una situación muy dura y me repetía nuestra no me digo contra Dios sino contra mí es un padre pero tengo que ir a Dios perdón y también a mí esta mañana amén amén ¿cuándo aparece Ezequiel hermano? Ezequiel aparece en el año 622 antes de Cristo en el reinado de Lucía ¿y qué significa el nombre de Ezequiel? significa Dios fortalecerá y en esta mañana escuchábamos a una hermana y todos pasamos por estas actitud acciones de que a veces nos sentimos tan desganados puede ser físico espiritualmente pero Dios es el que fortalece también permítanme leer en esta historia de Ezequiel primero que él fue casado pero la Biblia no habla no nos relata de hijo de él pero fue casado Ezequiel y Ezequiel tenía 17 años cuando se llevó a cabo la primera invasión de Nabucodonosor en ese tiempo Daniel fue llevado a costil se recuerda que Daniel en ese tiempo es considerado como uno de los jóvenes Ezequiel perdón Daniel fue considerado como uno de los jóvenes Ezequiel es contemporáneo o sea es de la misma época que Jeremías y Daniel pero Jeremías le llevaba 20 años a Ambro porque Ezequiel y Daniel es de la misma edad Dios lo utiliza a Ambro a Jeremías para hablar al pueblo de Jerusalén y a Daniel para que esté en medio de la corte de Babilonia y le dé testimonio de quien es Jehová y Daniel y Ezequiel él estaba hablando en Babilonia a los cautivos a los exiliados pero hay algo muy importante en este hermano los tiempos en que vivió Ezequiel no son distintos a los que estamos viviendo hoy si allá no hay internet no hay nada de ese tipo de cosa pero el pecado siempre ha existido a los predicadores a los profetas siempre lo han debido matar la Biblia lo dice y usted lo ha leído y Ezequiel siendo tan joven él no se aminanó y él comenzó a escuchar la voz de Jehová y en medio de todos los tiempos quiero que miren esto por favor usted está aquí en medio y así estaba Ezequiel y en medio había tanto pecado que lo más fácil era dejar de llevar los mensajes de Jehová y unirse al Rey de Babilonia para no padecer que es lo que hace hoy día el mundo pero el mundo no conoce de Jehová el mundo no conoce de Jesús y es lo que hace muchas iglesias que en medio de todas las cosas prefieren rendir el culto al diablo y no dar la razón en rendir el culto a Dios es más fácil seguir en los deleites de la carne que sufrir en esta carne pero llenarlo del Espíritu de Dios ¿por qué? porque la Biblia me enseña a mí que donde está mi corazón ahí está mi tesoro y mi corazón está aquí en la tierra mi tesoro está aquí pero en el caso de acá si mi tesoro ya no he puesto en el cielo mi corazón está allá mi tesoro está allá y estoy mirando al cielo y no estoy mirando aquí en la tierra para que me estén tentando ¿por qué fue que Eva cayó? porque aceptó la tentación y miró lo que no debía de mirar y usted y yo ¿por qué podemos caer cuando perdemos la visión? cuando le hacemos caso al diablo y aquí y el diablo puede estar en su hijo y el diablo puede estar en su esposo y el diablo puede estar en su pierna y el diablo puede estar en su nuera y el diablo puede estar en el de mi compañero de trabajo porque el diablo necesita instrumentos y cuando ese diablo lo ataca a usted usted se deja llevar por el placer de su carne y comienza ¿qué? a atacar a los 17 años nomás estaba viendo ese pie ¿cómo se llevaban los cautivos? a los de los 5 años le tocó a él ser llevado a los cautivos yo creo que él no quería ser cautivo porque nadie quiere ser cautivo usted quiere pecar no quiere pecar pero muchas iglesias cuando llega